Hola, pixeleros. Me habíais pedido los viernes de cosplay, así que hoy os traigo el cosplay de Pep Sánchez. Vamos a por las noticias. ¿Tú crees que va a colar? Yo creo que sí. Bueno chicos, por fin es viernes y venimos como siempre con la mejor información de videojuegos. Os recordamos que tenemos en MediStation un super reportaje de Minecraft que cumple 5 añitos y en el que, como sabéis, hay un servidor creado por la comunidad de MediStation. Se llama Maryland y podéis acceder a través de Maryland.es. Tenéis más info en Zona Foro. Pero ahora vamos con las noticias de hoy. El presidente de Nintendo, Satoru Iwata, cree que Wii U está esperando su momento Pokémon. Es decir, un título que pegue muy fuerte para que la gente se compre la consola. Parece que este juego no es Mario Kart 8, aunque como habéis visto nuestro análisis, bien merece nuestra atención. Quizá Iwata está planeando algo así como un Wii Sports para Wii U para que las masas se rindan ante la doble pantalla. En fin, ¿veremos el megatón japonés en el E3? Ni uno, ni dos, ni tres. Diez es el número de estudios implicados en la producción de Assassin's Creed Unity. La primera entrega de la saga para la nueva generación. Y es que hay que estudiárselos para soltarlos todos de una vez. El juego se espera que salga a finales de año y recordad que las consolas anteriores también tendrán su ración de asesinos con Comet, entrega que aún está por anunciar. Parece que Hideo Kojima se ha hartado de los trailers a lo Michael Bay. Sí, ya sabéis esos vídeos en los que explotan hasta las latas de sardina. Y es que el anuncio de Metal Gear Solid V de Phantom Pain tendrá menos explosiones y más drama, según el diseñador. Ahora solo falta que nos hagan llorar a los David Cage. Recordad que The Punish of the Snake, los Diamond Dogs y The Phantom Pain están previstos para 2015 en la Next Bien. Far Cry 4 confirmado. Ubisoft ha anunciado la cuarta entrega de la serie de acción y mundo abierto. Llegará a finales de este mismo año, en noviembre, y estará ambientada en el Himalaya. Saldrá para las dos generaciones. Ultra Street Fighter 4 se lanzará en junio. La nueva edición del juego de peleas de Capcom se estrenará primero en edición digital y más tarde en formato físico. La primera más barata por ser una actualización. Incluye cinco nuevos luchadores, con la temida muñeca de Capre a la cabeza y rebalanceo. No habrá más retrasos para The Witcher 3. CD Projekt se niega a demorar más el lanzamiento del juego de rol. Se lanzará en 2015 sí o sí. El estudio acaba de cambiar su imagen corporativa a un logo más actual, con un pajarito como icono. El que sí se retrasa es The Division. El juego de acción de Ubisoft se va al 2015 para conseguir ofrecer todo lo prometido. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la firma francesa por su corte multijugador y su acabado gráfico. Bueno, pixeleros, pasamos como siempre a leer un par de comentarios. Tengo, por ejemplo, uno de YouTube de Kalel, que dice Les recuerdo a todos los peceros de bolsillos flacos como yo que pueden aprovechar el Humble Bundle de Deep Silver. Bueno, este ya se ha terminado porque es del miércoles pasado, pero ahora tenemos 14 fabulosos días de Humble Bundles diarios. Hoy toca The Banner Saga. Pero si no os mola mucho, también tenéis el semanal, en el que podéis llevaros, por ejemplo, los dos Bitriplanner y Markov de Ninja, entre otros juegazos, dependiendo de lo que os queráis gastar. También tenemos otro comentario de Zonaforo, de Jack Skeletor, que pregunta Karen, ¿no odias a Nintendo, no? Venga, va, sé sincera. Jolín, vamos a ver. Yo no odio a Nintendo, así me encanta. Lo que pasa es que tenemos que esperar un poco al E3, a ver qué saca Wii U, el catálogo nuevo y demás. Así que esperados un poco y ya cuando veamos lo que hay, hablamos seriamente, ¿ok? También dice Karen, ¿para cuándo una partida épica LOL contra Elena Minerva? Bueno, para los que no lo sepáis, no juego al LOL, no tengo mucha idea, así que bueno, quizá un reto no, pero si ella me quiere enseñar, yo encantada, acepto la invitación. Bueno chicos, con esto terminamos el programa de hoy. Recordad que el E3 está súper cerca, así que portaros bien si queréis que os traigamos los mejores juegos. No olvidéis tampoco que todavía podéis inscribiros para ir al Mundial, como en meriestation.com barra mundial, en el que podéis ganar un viaje a Brasil con todos los gastos pagados o si no, una fabulosa Playstation 4. Recordad que esta iniciativa de jugaterapia es para ayudar a niños con cáncer y que podéis hacer donativos independientemente de si queréis ir al Mundial o no. Así que bueno, como siempre, dejadme comentarios en Zona Foro, en Twitter con el hashtag ElPixel, en YouTube y en Facebook que los leeremos a lo largo del fin de semana. Así que hasta el lunes. No, 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 no. En serio, no me sale, estoy aquí tan apascada. Sí, ya sabéis, esos vídeos en los que explotan hasta... Explotan, 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 explotan. Aleluya. Gracias.